Buenos días humanos Es 31 de diciembre, son como las 12 del mediodía Ya estoy despertada hace bastante Luca sigo durmiendo como una morrecita Me voy a hacer mi segunda taza de café Estuve escribiendo un poco Estuve viendo una serie de Netflix Bienvenidos a este vlog especial Que va a ser del último día del año No creo que hagamos mucho igual Pero nada, los invito a que compartan conmigo Este último día del 2018 Que fue un año bastante intenso Café para arrancar el día Bueno La niña ya se despertó Vamos a ir a buscar a mi computadora Y estaba durmiendo Mis padres no sé dónde Hola, te cambiaste de lugar Hola, mi chiquitito, mi viejo Es que ya están muy grandes los dos Ah, claro, el tema es que si no lo enchufa La cafetera nunca va a ser café, ¿no? Ahora sí Hola, hola, hola No, hola No, hola No, hola No, hola Oh, no Me está cobriendo Luca sigue como redormido mal No sé qué hora es Porque estoy sin el reloj A las 12 y 20 Así que lo voy a ir a despertar Enjoy me To Wake up this beautiful Iser What the fuck Rise and shine, honey No, tengo un momento Wake up Bueno, tenemos un problema El chico no se quiere levantar Te recomiendo la cosa de las chicas super poderosas Tipo, amo Cuando se despierte Y sea humano Seguimos con el vlog Porque Estamos en problemas Estoy esperando que se termine de filtrar el café Y que se caliente el agua para el té Para el señor que se acaba de levantar ¡Pigadier! Ni siquiera mis perros son normales O sea, no es una cosa Viene de familia No es chiste Bueno Y Luca ya se acopla a la situación, ¿no? Claramente Uy, te voy a ir a dar besos todos mojados Como la canción de Wisin y Shanday Alguien me los tiene que dar Según Luca Estas tazas son muy friends ¿Es verdad? No sé porque no vi la serie Me estás jodiendo Pensé que sabían Ay Pará Creo que le rompió el corazón, chicos Ustedes también la cancelaron, ¿no? Sofie va a estar muy decepcionada Te cuento por qué va a estar decepcionada Sofie, perdón Porque ella hizo un video para hacer torta en taza casera, ¿viste? Pero nosotros compramos esto Que está hecho Y no seguimos su tutorial Así que pedí la perdón de rojas Sofie Quiero que sepas que te amamos Yo no Pero Era más fácil comprarlo de sobrecito Perdón Como recompensa Pueden ir a suscribirse al canal de Sofie Que es la más ¡Mirá esto! Esa cara de nada Esa cara de pipi Y esa otra cara de pipi Ay, mirá esa cara de WTF Es mi turno Es mi turno Es mi turno Qué cara de pipi Gracias Hace media hora Estás tratando de lista Estarado Dame, dame No digas malas palabras Bueno Es una persona con bajo intelecto Ahí te gustó más A tomar Tenerlo A ver, sí Siempre yo Protabilizando Tus lácteos La verdad es que sí Ray que es el primero En el que aparezco activamente No Yo no me marco Dije activamente No sabe abrir una Ay, miren Me compré Té de manzanilla Té de manzanilla Ayer tipo fuimos al supermercado Uh, pará Probamos la mayonesa vegana Uh, es rica Yo lo hablo desde un punto de vista Que como carne Y que tiene el mismo gusto Que una mayonesa normal Es más Es más rica Que la mayonesa normal Tiene el mismo gusto Y es más rica Así que No sé si es más barata Pero Concelemos la mayonesa normal Y todos vayamos a comprar la vegana La verdad era Comprir Y la verdad era Concir ¿Lo escucharon? Tu café Dijo algo Dijo Para mí Tienes que sacarlo Se está Se está ¿No? Es el primer plano amigo Te lo regalo No, no estás bien Bien Bueno, bien no estás claramente Pero Se está filtrando Madonio Duerma Sos Un asco Mentira ¿Por qué te vas con él? Porque me ama Luis Ay Los odio Deja Deja Tipo Desde la casa Para que Estás contenta Bueno Lo voy a dejar En paz Claramente Voy a dormir Un rato Él también Porque Bueno Nada Vive Vive Durmiendo O sea Ya está En posición Deja Twitter Levanta el teléfono No Nos vemos al rato Cuando Nos levantemos Y grabemos Uno O no Hola Hola Estamos En la playa Y decidimos Que hoy A la noche Vamos a venir Decimos Decimos Que vamos a empezar El 2019 En el mar Lo cual Me parece Perfecto En la playa Con un montón de bebidas Bueno Creo que son Las últimas horas Del 2018 Si Que estrés Que estrés No O que bueno No sé Fue un año Bastante intenso Y muy Fue un año Fue intenso En momentos bien Y en momentos mal Pero fue intenso Fue un año Muy gay Quiero agradecer A Ampera Por este premio La mina La mina re sería El pie de Santa Con cualquier cosa No No Pero Pero Sacando el chiste Nada Fue un año O sea Si lo pongo Por ejemplo En la balanza En mis cosas Fue un año Fue un año lindo Me hice Amigos Más de los que Ya tenía Me reencontré Con personas Que Tuvieron como Una salida Fea En mi vida Hace unos años Y volvieron Y volvieron Este año Y hicimos Las paces Y bueno Nada Eso está copado Está copado Hacer las paces Con tu pasado Yo en 2019 Cumplo 18 Yo 23 Bueno Pero vos ya sos legal Yo todavía No Bueno Igualmente Es muy raro De asimilar También Es como que Que lindo Bueno Le apostamos A este 2019 Por muchas cosas Creo que Porque los dos Tenemos un montón De cosas Que queremos Desarrollar Y también Porque Tipo Lo empezamos De una manera Épica O sea Juntos Tipo Look at This Look around Look around Exactamente Lo vamos a arrancar De la playa No 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 Quiero apostarla El 2019 Y ponerle muchas pilas Sí En proyectos Que tengo Colgados De hace Bastante tiempo Quiero cerrar Etapas Que abrí En este año Que Algunas buenas Algunas malas Pero anyway Las quiero cerrar Poder terminar De hacer las paces Con mi salud Mental Es verdad Quiero eso Tipo Que me salgan Cosas espontáneas O sea Decirle Que siga Todo Yo soy muy así Mirar Le vino un mes De vacaciones Como de un día Del otro Eso fue Un día Tipo Porque Nos vinimos El jueves Y el miércoles Me dijo Bueno Sí Dale Voy Yo creo Que las medidas Son constantes Cómo llegué Acá No sé Que día No No Es que Es muy raro Si te pones A pensar Porque Tipo Es lo lindo Es lo espontáneo Entonces Me di cuenta Que las mejores Experiencias Salen de las cosas Que uno No planifica Esto claramente No estuvo planificado En absoluto No No hay guión Acá Y bueno Nada Y ahora Estamos acá En la playa Y en la playa Y en la playa Y en la playa Y luego En este bello lugar En este bello lugar En este bello lugar Se me cae el brazo Dame Ahora te dame Que lo tengo yo Pobre Yo no aguanta más Del todo Pero Bueno No parece que somos Los queremos Desear Happy New Year A todos Desde aquí Desde las playas De las Bahamas Desde Miami Desde Miami Les queremos Y si a la gente No le gusta Que se tome el palo Y bueno Prometemos los dos Desde esta playa En serio Vamos a subir videos Y vamos a estar más activos Luca Yo quiero subir un video Cada cuatro días Bueno Luca Les voy a contar Les voy a informar Que va a dejar Twitter Va a calmarse un poco Con Twitter Lo va a hacer Porque si no Le revuelve el celular En la que ligamos Con Netflix Yo estoy viendo La reina de Flux Chicos voy a hacer Un video sobre eso Porque es excelente La guapa ¿Entendés? Tipo No te confundas Yo no camino Para atrás Que les decimos A todos Tomen agua Bendita Y se Probablemente Se quemen Feliz año nuevo Y Próspera No Próspera No Pará Vamos otra vez Feliz Navidad Y próspera No sean sol Vuelven los videos De no sean sol Se los juro Por favor Abajo Les voy a dejar El link Para que me vayan A seguir en Instagram Porque Es lo más Es lo más Pero hasta que nos vuelva Capitán No va a haber No sean sol Ay no sé más Charly Nos amamos Y nos vemos El año que viene Goodbye Bye Bye ¡Gracias!